de la Lotería del Cauca. En defensa de la vida, muy atentos, número ganador el 7, 4, 3, 3, la serie 137, verificamos el resultado, 7, 4, 3, 3, serie 137, 74, 33, serie 137. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. De acuerdo, es correcto. Felicitamos a todos los ganadores, en especial a Palmira, donde fue despachado nuestro premio mayor. Gracias y felicidades. Lotería del Cauca, estrella de la suerte.